Deseenme suerte, gente, por favor Voy a reiniciarlo Si está en modo difícil para encontrar la huevada Que le ejecuta, ¿vale? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Porque lo voy a tratar de pasar en tiempo récord Esa es la cosa, hermano. Ahorita, en ahí Está mi meta, hermano. Pasarlo en un tiempo récord, ojalá Ojalá, 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 ojalá Por favor, deseenme suerte Deseenme suerte, señor Camalardo ¿No está ahí? Hola, nena Señora, pasen de una vez. Tengo que esperar en este lugar Pasa la señora Y voy a poner música épica, hermano, ¿vale? No he visto en qué minuto empecé Creo que empecé y cuarenta y nueve Sí, una hora y cuarenta y nueve empecé ¿Te imaginas que lo acabe en En dos horas y nueve? ¡Diez minutos! Una locura Tres, dos, uno ¡Franchasco! No están ahí No están acá En acá tampoco está, gente. Están abajo Lo estoy haciendo rápido Perdón si me estoy quedando callado, gente ¡Es que estoy concentrado a tope, gente! Estoy concentrado a tope, hermano Estoy concentrado, hermano Estoy concentrado Por eso la estoy cagando, hermano No, no la estoy cagando Pero la estoy por cagar ¿Estamos cagando? ¿Estamos cagando, camarelos? Camarelos No sé dónde está la señora Debería de venir Que no me hagan combo Solo pido eso Se quede en ese lugar Por el helicóptero, gente Voy a tratar de irme por el helicóptero ¡Óbrelo! ¡Rápido! La llave del helicóptero está acá Me sirve Me sirve, me sirve Me sirve El viejo no viene Aprovecho, hermano En acá está la llave inglesa ¡Con los niger, hermano! ¡Estamos rotos! Tal vez lo logre Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez ¡Tal vez! Tal vez, no estoy seguro, gente Perdí un poco de tiempo en ese lugar La cagué La cagué épicamente, hermano Me tengo que irte Me cuidas, Luis Muchísimas gracias por haberte quedado, hermano Interesómos a los que se quedaron a este punto Se les agrega ese montonazo No salgo todavía Porque la señora está allá afuera No tengo que dejar Que me vea ni una sola joya de vez Pero me vale un pepino, señora ¡Eso, niño! ¡Sale, sale, sale! ¡Feo! ¡Estoy roto, señor! ¡Señor, caramba! ¡No estoy roto! ¡Estoy mamadísimo! ¡No me sirve! ¡Estamos rotos! ¡Estamos rotos! ¡Señora, señora, señora, señora! ¡Baje, baje, baje, baje! ¡Baja, señora! ¡Pero qué ha pasado! ¡Franchazco! Le voy a decir No voy a ir arriba, gente No voy a ir arriba No voy a ir arriba ¿Quién se va a ir arriba? ¿El pepino se va a ir arriba? El señor está ahí arriba El viejito está ahí arriba, hermano El scotch está acá ¿No está ahí? Creo que se está cayendo Esa huevada, hermano ¡Qué asco! ¡Se está cayendo esa mamada, hermano! ¿Es en serio? En aquí abajo Tiene que estar el scotch ¡Delay! ¡Delay, hermano! El scotch, el scotch, el scotch El scotch ¡Ok, vacío! ¡Está vacío, hermano! ¡No hay nada! ¡Tengo que subir arriba, hermano! Meto ruido Meto ruido, hermano Y me voy arriba del tiro No hay nada aquí abajo, hermano Vacío, hermano La gasolina está en la cocina O el scotch Cualquiera de las dos huevas Está en la cocina ¡Feo! ¿Pero qué ha pasado, papá? ¿Pero qué ha pasado? ¿Se queda en ese lugar? Me voy Rápido, rápido, rápido Aquí vacío Gasolina ¿Qué les dije la gasolina? Maravillosa, guay ¿Qué tenemos acá? Estaba vacío, gente Vacío, vacío, vacío Más vacío que mi vida amorosa, gente Esto lo voy a botar en acá Dame su cochina, llave Muchísimas gracias La señora viene Y en acá En ahí está la llave Sí, chat Confirmadísimo En aquí está la llave, gente ¿Qué les dije? Estaba en este lugar la llave, hermano Chat, ¿cómo la estoy jugando? ¿Bien o mal? ¿Cómo la estoy jugando, gente? ¿Bien o mal? Ustedes dijeron a ver Si estoy jugando bien o mal Creo que la estoy jugando muy mal Tranqui, peamante Me dicen No, sí, yo soy el amante El amante, hermano Esa vieja me traicionó Me rompió el corazón Y aparte de eso Me va a romper el orto Se queda en ese lugar, señora ¿Dónde está el viejo? Viene el viejo Eso lo voy a botar allá Abro la puerta, hermano Me voy arriba Solo me faltarían los cuadros Se queda en ese lugar Tenemos cuadro acá No tenemos nada Lo boto hasta allá Rápido, 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 rápido Rápido ¡Pero agárralo! ¡Pepino! Cuadro, cuadro La señora que no aparezca acá, gente Yo soy feliz Si no aparecen acá la señora ¿Quiere cerrar esta puerta? Siempre ciérrenlo No me sirve esa bujía ¡Ah! Me quedo bugeada con la puerta ¡Levántate foco de miércoles! Ese foco de ahí perjudica mucho Demasiado ¿Verdad, señora? Listo Pero dámelo, dámelo, dámelo Estoy modo tonto, gente Señor camalardo ¡Encerquese! ¿Pero qué ha pasado? Se queda en ese lugar Buenísimo, me falta un cuadro Me falta solamente un cuadro Gente, ya están abajo La palanca no sé dónde está La obvada que le... Que... Que da un pepino No, no, ¿qué está haciendo? ¿La señora está acá? Ok No sé qué estoy diciendo Me sirve, me sirve, me sirve Lo voy a botar afuera ¿Lo cierro? Maravillosa jugada, gente ¡Lo estoy haciendo rápido, hermano! Diez minutos, por favor ¡Pero ábrete! ¡Espera tramposa! No estaba en este lugar, señora Señoras, ¿qué estaba haciendo en ahí? ¿Qué estaba haciendo en ahí, señoras? Ok, listo, listo, listo ¿Acerquese, feo camalardos? Como nos dimos cuenta Que con esta cosa, hermano Se puede utilizar en vez de la escopeta Por eso los he tratado de hacer en tiempo récord Tiempo récord Tiempo récord mío Me la jugué Me la jugué en ese lugar Estaba seguro, gente Me la jugué en ese lugar Y la señora se queda mirando la espalda Señoras Señoras y señores Creo que es un nuevo tiempo récord ¿Cuánto tiempo me tomó? ¿Alguien sabe? No puse ni música No puse nada, hermano Porque lo traté de hacer rápido, hermano El escoche está en arriba El escoche está en arriba, gente Confirmado No está confirmado Pero estoy seguro Aunque puede que estén en esos cajones La palanca ¿Alguien vio la palanca? Señor cabalardos ¿Alguien sabe dónde está la palanca? Tú puedes, hermosa Muchísimas gracias por el apoyo, Romy Ok, gente Antes de subir esta mamada, hermano Quiero revisar aquí arriba Si está el escoche En aquí, en aquí No está acá El folleto El folleto tiene razón El folleto Palancas, me sirve ¿Me la jugué? ¿Me la jugué? Soy un dios, hermano ¿Vieron eso? Lo hice rápido, hermano Subo todo Solo me falta el folleto Solo me falta el folleto, gente Te subo todo Si el viejo entra me lo encuentro Tiempo récord ¿Cuánto tiempo me tomo? No sé, señores, ponga No tengo ni la menor de la gente ¡Nueve minutos! ¡En serio! Oye, en serio Esta se va a ir sin edición Sin nada Al canal de YouTube Casi me salgo afuera ¡Casi! Demasiado cerca para salirme Se puede, se puede, se puede Tiempo récord Tiempo récord ¡Vámonos para arriba! Solo me falta, hermano ¡El folleto! Digo, el folleto ¿Qué está echando? Solo me falta Sí, el folleto, el folleto El folleto El folleto El folleto para follar No, ¿qué está echando? No hay nada Me voy arriba Fácil, fácil, fácil ¡Fácil! Ahora solo no me lo tienen que encontrar Voy a armar de una vez estas cagadas Es más, hermano Voy a hacer de una vez la tarea de aquí De una vez, de una vez Voy a echar gasolina y todo Y solo voy a ir a buscar el folleto Que creo saber dónde está, hermano Y está muy difícil Está un poco difícil No muy difícil Pero sí está un poquito ¿Alguien sabe dónde voté mi huevada que electrocuta? De una vez, de una vez hago toda esta cagada, hermano ¡12 minutos a 13 minutos, creo! Eso me va a tomar, creo No estoy seguro, hermano ¡No! ¡Qué difícil estuvo! ¡Qué difícil estuvo de la escopeta, gente! Armar la escopeta, qué difícil Maravillosa, guarda, me voy Esto más de una vez, gente De una vez De una vez Voy a echar todo de tiro a un gente ¡Se puede! ¡Demasiado rápido, hermano! ¡Demasiado rápido! ¡Cómelo ahorita! ¡No, no, no! Voy a echar la gasolina Así subo con el folleto Y nos vamos a casa, gente Todo listo para irnos, gente Solo me falta el coído, folleto Si no me lo importan, se puede ¡Con una sola vida, hermano! ¡Modo extremo! ¿Me merezco un like, sí o no? ¡Me merezco un like! Creo que lo hielo en esto y seguro ¡Rápido! ¡Franchezco! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! Ok El folleto está En mi pepino, no, no, no El folleto, gente, está No sé dónde está Debe estar en el cuarto, hermano Ok, venga, señora Señora, apresúrese No tengo tiempo, señora No tengo tiempo, gente En cuanto encienda el motor del helicóptero, ya es tiempo, hermano De verdad, señora, cámaras Acérquese No voy abajo No, me voy a ir abajo, señora Si estaba con el viejo, me iba abajo Cáigase, cáigase El viejo estaba roncando El viejo está acá El viejo está acá Miren esto Pero, ¿qué ha pasado? Así ha dicho Señora, señores, el folleto tiene que estar aquí adentro El folleto tiene que estar aquí adentro Por mis huevos que no tengo ¿Qué les digo el folleto? ¿Me voy a casa? Sin miedo al pepino Suba arriba, gente Puede que esté aquí a la vueltita Y justo en ahí estaba, hermano Justo en ahí estaba, hermano ¡Me voy a casa, hermano! ¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo me tomó, gente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cuánta la llave, gente ¿Cuánto tiempo me tomó, gente? ¿Cuánto tiempo me tomó? No tengo ni la menor idea ¡Catorce minutos, hermano! No, digo ¿Doce minutos? ¿O trece minutos en punto, hermano? No, no es catorce, Cristian No es catorce ¡Trece minutos o doce y algunos segundos, hermano! ¡Tiempo récord por el helicóptero! ¿Lo volvemos a hacer? ¡Gracias!